Después de otros 18 días de ausencia en su cargo, con los que suma casi 60 días de ausencia en dos meses y medio, el presidente Daniel Ortega habló este martes sobre la crisis del COVID-19 en Nicaragua en cadena nacional de televisión. El gobernante que atacó de forma virulenta la campaña ciudadana Quédate en Casa, esta vez apareció atrincherado en un salón semivacío del búnker del Carmen, sugiriendo que desde el más alto nivel del gobierno están adoptando algunas medidas de distanciamiento social para prevenir el contagio. Pero Ortega no adoptó alguna política pública para contribuir a prevenir el contagio que amenaza a decenas de miles de personas. Por el contrario, al terminar esta comparecencia, en la que por primera vez Ortega se mostró un poco más conectado con la realidad, al admitir que las crecientes muertes por neumonía están relacionadas por la pandemia, su gobierno y su partido continuaron promoviendo de forma temeraria las aglomeraciones masivas. Ortega admitió de forma implícita que en los últimos 12 días en Nicaragua se han producido 223 muertes por neumonía atípica, más de 18 fallecidos por día. Pero no tuvo la interesa de reconocer que ha ordenado al Ministerio de Salud ejecutar los entierros express para no reconocer que son víctimas del coronavirus. El mandatario alega que su gobierno ha contrarrestado la pandemia, pero se rehúsa a reconocer que desde hace rato ya en nuestro país existe transmisión local comunitaria del virus y Nicaragua está exportando el COVID-19 a Cuba y Costa Rica. Y mientras Ortega insiste en minimizar la gravedad de la pandemia, los hospitales de Nicaragua están abarrotados de pacientes. Centenares de médicos y personal de salud han sido contagiados y decenas de miles de familias viven en la zozobra. Un día después, la ministra de Salud aseguró que los pacientes positivos de COVID-19 aumentaron de 25 a 278 en una semana, pero sigue ocultando las 1.600 pruebas positivas que realizó el propio laboratorio CNDR del MinSA. Y aunque la ministra admite que aumentaron los muertos por COVID-19 de 8 a 17, sigue negando los más de 300 fallecidos por neumonía atípica que han sido enterrados de forma express. A la hora de la verdad, en el momento del crecimiento exponencial del COVID-19, el presidente Ortega ha respondido con la mentira. Primero fue la negación de la pandemia y la negligencia para prevenirla. Y ahora estamos en la fase de la manipulación y el engaño que están siendo refutado por la muerte cada vez más dolorosa de centenares de personas y el crecimiento del contagio.